Un kamikaze ha matado a dos personas en canals durante la madrugada de este sábado sobre las dos y media de la madrugada. El accidente ha tenido lugar cuando un coche ha enfilado la avenida Valencia en sentido contrario y ha atropellado a una pareja de nacionalidad hondureña. El hombre de 31 años ha fallecido en el lugar del accidente y la mujer de 30 ha fallecido horas después en el hospital Lluís Alcañiz de Xatiba tras intentar ser reanimada por el equipo médico del SAMU. Los fallecidos dejan huérfano a un bebé de tan solo cuatro meses. Según ha confirmado algunas fuentes de Levante EMV ha tenido lugar en un pub de Valencia de la costera tras una fuerte discusión en la que habría sido agredido el conductor. El causante del accidente natural de canals y de 48 años ha cogido su coche de la marca Opel con la intención de atropellar a las personas con las que habría discutido. Ha sido ahí cuando ha arrollado la pareja que transitaba junto a un grupo de unas 12 personas que no han resultado heridas. Los fallecidos no tenían ningún vínculo con el causante de su muerte quien ha dado positivo en consumo de alcohol y drogas y por supuesto ha sido detenido. Tras el impacto el vehículo ha arrastrado a la pareja a unos 50 metros según testigos presenciales. No había marcas de frenazo y el coche que iba a una velocidad de 80 kilómetros por hora, atención en una vía en la que solamente se podía circular a 30 kilómetros por hora, ha acabado debajo del puente del final de la avenida Valencia. Al lugar de los hechos han acudido la policía local de canals, la guardia civil de canals, médicos del centro de salud y un SAMU, por supuesto también la policía local de la alcuidad de Crespins. La alcaldesa Maika Steijs ha lamentado la injusticia que supone la pérdida de la vida de estos dos vecinos que residían en la localidad desde hacía poco, a la que habían llegado desde su país de Honduras. Me he puesto en contacto con la familia para trasladarle el pésame de toda la corporación municipal y ofrecerle toda la ayuda que necesiten del consistorio. Ha finalizado la alcaldesa. En mi opinión lo que ha hecho esta persona no tiene nombre, no ha tenido conciencia, encima ha dejado huérfano a un bebé de tan solo cuatro meses y la verdad yo no entiendo una persona que da positivo en alcohol y en drogas, cómo es capaz de conducir y hacer semejante atrocidad. De verdad es que yo no tengo palabras para esto. Solamente espero que esta persona le caiga todo el peso de la ley porque por desgracia aunque cumpla condena las personas que se han ido lamentablemente no volverán. Si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides Social J.